Nuestro gobierno, se acabaron los permisos chuecos o permisos chocolates. Hoy, las y los pescadores de Baja California pueden tener la tranquilidad y la certidumbre de que están trabajando con un gobierno aliado que camina a su lado y vela por sus intereses. Sin duda, este nuevo modelo de certificación de plantas pesqueras significa bienestar, significa progreso, significa certidumbre jurídica para las familias bajacalifornianas. Y un nuevo abanico de posibilidades para ampliar la cadena productiva y multiplicar las exportaciones de nuestros productos pesqueros a mercados internacionales. Hoy, los países compradores de nuestros productos pesqueros pueden tener la certeza y la plena confianza en el rigor y profesionalismo de la COFEPRIS, la CONAPESCA y de nuestra Secretaría de Pesca para garantizar la más alta calidad de nuestras exportaciones. Y puedo decirles que estamos viviendo una nueva era en la historia de la pesca de Baja California y que los mejores tiempos para nuestras comunidades pesqueras están comenzando justo ahora. Baja California Baja California Baja California Baja California Baja California Gracias.